Música Claramente esto es muy positivo nosotros desde que la negociación concluyó en octubre pasado hemos estado con una agenda bastante intensa de reuniones con distintos representantes de la sociedad civil grupos de interés, universidades, partidos políticos a efectos de poder entregar la mayor cantidad de información con respecto al acuerdo cuáles son los alcances del mismo cuáles son los beneficios para la economía de Chile y en ese sentido también ir disolviendo o eliminando los fantasmas o elementos que si bien estuvieron o fueron parte del proceso negociador finalmente como parte del resultado del mismo no estuvieron presentes y permitieron finalmente que Chile pudiera concluir el proceso de negociación junto a los otros 11 países miembros del acuerdo así que creo que en este sentido encuentros como este, espacios como este son sumamente relevantes para poder ir entregando esa información y poder contactándonos con la ciudadanía a efectos de entregar los elementos que justifican de manera clara la participación de Chile en este acuerdo Todavía no hay una fecha cierta para el envío del tratado al Congreso estamos trabajando internamente con los ministerios competentes para ir preparando ese camino lo que nosotros hemos dicho es que lo más seguro es que sea a comienzos del segundo semestre de este año y esperamos que la discusión en el Congreso sea lo más detallada y lo más amplia posible creemos que es un espacio necesario para que el Congreso pueda conocer de la manera más completa posible cuáles son los alcances y los términos de este tratado que pueda escuchar a los distintos representantes de la sociedad civil respecto a sus visiones con respecto a este acuerdo y en ese sentido nosotros vamos a posibilitar el que ese debate se realice bajo esas condiciones evidentemente también el Congreso el que tiene la última palabra efectos de determinar cuál va a ser la organización que se va a dar para llevar a cabo esta tramitación pero creo que en ese sentido no debiera haber ninguna divergencia en términos de que esa debiera ser la manera para abordar un acuerdo que ha despertado también tanto interés y tanto impacto de parte de la ciudadanía y en ese sentido creo que es la manera de avanzar en su discusión finalmente creo que nos parece que va a ser una discusión intensa probablemente distinta a las que hemos tenido respecto a acuerdos comerciales en el pasado en el Congreso pero lo entendemos por la repercusión que ha generado este acuerdo a lo largo de estos más de 5 años de proceso negociador Yo diría que el titular principal es que en materia de propiedad intelectual yo diría que nosotros logramos nuestro objetivo cuál era proteger de la manera más plena posible lo que son los estándares que están asumidos ya sea en el ordenamiento jurídico chileno en materia de propiedad intelectual o en compromisos asumidos en acuerdos internacionales previos y creo que en cada uno de los temas complejos y sensibles que debimos enfrentar en la negociación de propiedad intelectual esto se consiguió de manera plena por lo tanto como consecuencia de eso nos parece que no va a ser necesario como consecuencia del TPP introducir ningún cambio legislativo en el sistema que rige en esta materia es una instancia privilegiada para informarse para tener la visión del gobierno en relación al TPP nosotros venimos trabajando hace un buen tiempo como oficina parlamentaria del señor Navarro participando también de la plataforma Chile Mejor Sin TPP así que el poder tener las ideas las visiones las estrategias aporta al debate y al debate futuro en el Congreso Yo creo que fue una buena mesa se pudieron conversar cosas interesantes sobre el tratado y sobre algunas aristas sobre todo las que la sociedad civil ha puesto una duda en la opinión pública yo creo que hay muchas dudas aún que despejar vamos a estar trabajando para poder llevar ese tipo de dudas e incertidumbres que tienen las personas a las mesas en las que se va a discutir definitivamente el TPP y trataremos de en el fondo hacer caso también a esa voz para el momento en que tengamos que votarlo a favor o en contra y este tipo de instancias son buenas para poder despejar algunas dudas como dije y también poder poner sobre la mesa algunas inquietudes así que agradecemos a las personas que lo hicieron posible la mesa ¿qué es lo que se va a discutir? Gracias.